¡Suscríbete al canal! 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 ajetreado el día domingo las ollas pues quiero llevar un poco de huevo y azúcar pero si no, eso luego lo compro ah, lo compro de una vez porque de hecho también si llego de una vez que quiera llevar este, de hecho nomás tengo dos litros no lo creo, no lo dirá y ahí hay chingado ¿mande? y ahí hay chingado